El tema que más importa son la propuesta de reforma de la política agraria comunitaria que se va a presentar el día 12, ya tenemos conocimiento de algunas filtraciones que nos han llegado, por parte de la organización ya hemos hecho una valoración primera, estamos participando en seminarios como ahora mismo, pues vamos a celebrar uno en Bruselas en la sede del COPA para ver, bueno, con la opinión que tiene toda la gente y creo que ese es uno de los temas más importantes. Otra de las cuestiones ha sido el escenario que tenemos de la convocatoria de elecciones a nivel nacional para el día 20 de noviembre, hemos hecho un documento de balance de la legislatura y también hemos analizado un documento que hemos preparado para enviárselo a todos los partidos políticos para que incluyan dentro de sus programas electorales las demandas que desde la organización tenemos. Nosotros creemos que estamos en un momento en el cual pues tenemos que ser capaces de influir, sobre todo en los dos grandes partidos políticos, pero bueno, en todo, sobre todo en el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que tienen aspiraciones de gobierno y que los temas que tanto importan al campo pues se pueden resolver pues al principio de la legislatura algunas cuestiones que se han quedado puertas. Bueno, pues lo principal es seguir haciendo hincapié en el gran problema que tienen los agricultores y los ganaderos que es el tema de la falta de precios y la falta de rentabilidad. O sea, no hay forma de controlar el que nosotros podamos tener unos precios mínimos que cubran los costes de producción. Estamos viendo cómo es el problema, se está extendiendo a todos los sectores y es necesario unos sistemas de regulación, una ley que haga que por lo menos se garantice que al agricultor y al ganadero como mínimo va a cobrar lo que le cuesta producir. No puede ser que nos suban los costes de producción, que suban todo y nosotros no tengamos capacidad de repercutir en esa subida en los precios de nuestros productos. Yo creo que ese es el principal problema. Se está valorizando la ley de calidad alimentaria que se ha quedado a las puertas de ir al Parlamento y nosotros lo que queremos es que se retome. Yo creo que hemos sido capaces a lo largo de estos últimos años de concienciar y de que los partidos políticos sepan entender el problema que tenemos, nos lo han reconocido y nos dan la razón, pues ahora lo que queremos es que ya que nos dan la razón, pues que elegirles para resolver este problema. Los problemas que tenemos con la Comisión Nacional de la Competencia, los problemas que tenemos ante la falta de regulación de los sectores, es necesario que podamos tener contratos obligatorios en donde se recoja, aparte de las normas de calidad, la cantidad del producto y la fecha de entrega, también se recoja un precio mínimo, un precio de referencia que cubra los costes de producción. Bueno, nuestra intención y nuestra misión es que desde luego esté. Hemos aportado, ya te digo, documentos tanto al Partido Socialista en la conferencia política como al Partido Popular en las relaciones que hemos tenido y lo que queremos es que dentro de los programas electorales esté recogida una política de verdad para el sector agrario y luego, lógicamente, pues esperemos que tenga protagonismo. No deben olvidarse los partidos políticos, que el medio rural es muy importante en España, que los agricultores y los ganaderos somos los que mantenemos vivo el medio rural donde se ocupa más del 80% del territorio y desde luego es necesario que se fijen, desde luego que no se olviden porque sepan que van a tener que acudir a los pueblos, van a tener que ir por allí y necesitamos de verdad que se comprometan, pero que se comprometan para luego cumplir. Lo que se ha filtrado, la verdad es que a la UPA nos parece demorador, porque de principio creemos que la idea que tiene la comisión y si al final el día 13 sale lo mismo, pues están hablando de una agricultura no productiva, de una agricultura muy verde, que nosotros los agricultores, sobre todo los de la UPA, no tenemos problemas con el verde porque es lo que sembramos y queremos que nuestros productos sean verdes, pero la verdad es que ese documento que va a no producir nos podemos encontrar pues con grandes producciones, se podría decir olivar, ganadería, regadíos, que en los cuatro o cinco años que va a durar la reforma de la UPA, pues creemos que si al final sale el documento que tienen escrito y no le cambiamos sustancialmente muchas cosas, pues pueden desaparecer la agricultura y la ganadería productiva de España. El techo, la verdad es que nos parece una tomadura de pelo, es decir, que en España el techo sea el punto de referencia a 300.000 euros, pues creo que es una tomadura de pelo. Nosotros desde luego hay muy poquitos que pasan de los 300.000 euros y fundamentalmente la UPA desde luego no tiene ni mucho menos ninguno, ni que pase siquiera casi de 50.000. Nosotros el techo creemos que tiene que ser un techo ligado a los puestos de trabajo, ligado a que esa explotación tenga una actividad y si efectivamente tiene muchísima actividad y tiene muchos puestos de trabajo reales, pues tampoco tenemos que decir ni 100, ni 200, ni incluso ni 300, pero sí que lo que queremos es ligarle a la producción y a los puestos de trabajo. Creemos que lo que ha salido del 5%, pues cualquiera, un agricultor o un ganadero que tenga unas gallinas ya tiene el 5%, creemos que eso es el mejor que no hubieran puesto nada. Nosotros consideramos que el agricultor en activo tiene que ser una persona que realmente vive y trabaja de su explotación, que produce, que además como mínimo un ingreso del 40 o 50% tiene que ser de las ayudas y de la agricultura que él produce para que sea agricultor en activo. Y luego nos preocupan también bastantes cosas, además de la agricultura en activo y del techo, nos preocupa mucho el que tengamos que igualar el pago desde el 2014 al 2019. Eso va a significar que igualar, cuando tenemos unas diferencias grandísimas en España, que tan pronto estamos produciendo, tenemos producciones muy europeas de cereales y sobre todo los regadíos, y luego nos encontramos que hay otras zonas muy poco productivas, pues creo que se va a beneficiar, si eso al final se lleva efecto, se beneficia el que no produce y se perjudica el profesional que produce. El año de referencia. El año de referencia, creo que tal como está escrito, si al final no cogemos del año 2010 para abajo, estamos engañándonos nosotros mismos, porque va a haber gente que se va a meter, que encima son gente que si no estaban antes, quiere decir que no eran agricultores y ganaderos o receptores de ayudas productivos, sino que son gente no productiva, y que esta gente en estos años, si al final se decide que sea el 2014, se van a meter ahí con el prejuicio de que como el cheque nacional va a ser el mismo, pues de tener que repartir la ayuda base en 16 millones y pico de hectáreas, de hectáreas elegibles, a repartirlo en 24 o 25 millones de hectáreas, pues de luego a los profesionales nos va a rebajar muchísimo la ayuda base, pues nos va a rebajar a lo mejor por números que hemos hecho aquí, un poco por encima a lo mejor de un 40%. Entonces creemos, y con esto yo creo que puedo concretar, es que la reforma de la Paz es una reforma muy mala para el que produce, para el profesional y sobre todo por los agricultores de la UPA. Y muy buena para gente que no tiene que ver nada con el sector, incluso yo diría sociedades o incluso, por qué no, hasta ayuntamientos en zonas de sierra, que puedan encontrarse con unos ingresos que de mi punto de vista ni se lo merecen, porque entre otras cosas no lo quitan a los que estamos produciendo y los que hemos hecho ese cheque, porque si realmente tenemos ese cheque es porque hay un montón de agricultores profesionales que estamos produciendo y por eso hemos traído estas ayudas a España.